Hola, buenos días. Hola. Gracias por venir al Startup Concours Day 2023, cuarta edición. Un aplauso para toda la gente que organiza esto. Para vosotros por venir. Vamos a hablar de end-to-end, de sostenibilidad, de un montón de cosas guapísimas. Un aplauso para Joao Carballo, director general de Startup Concours. Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Quería agradecerte, desde luego, a nuestros patrocinadores. Yo tengo que dar un regalo. Es una foto en la que decimos Joao y yo y pone arriba tú y yo end-to-end. Esto está guapísimo, hombre, pero esto... Muchas gracias, Joao, pero esto... Bueno. Me presenta a Félix Monedero, director general de Startup España. La verdad es que es un enorme privilegio y estoy totalmente satisfecho y muy agradecido de poder representar a la compañía en estos roles. Una aplausa para Joao Carballo y Félix Monedero. Sí, gracias. Los clientes buscan procesos más eficientes, más homogéneos y más seguros. ¿Es superfluo? ¿Superfluo? 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 ¡Wow! Muy buenos vídeos, enhorabuena. Muchas gracias por asistir a este evento de Concord Day. La verdad es que me gusta la experiencia del usuario. Podría resumir Concord en tres palabras. A ver... La vida moderna. Muy bien hecho, Joao, el Javier es un máquina, ¿eh? Muy bien. Es interesante, en Subconcure va todo. Muchas gracias por venir a Subconcure Day 2023. Estamos encantadísimos de estar aquí, súper felices. La sala está a reventar. Para nosotros, Concord es el complemento ideal. I really enjoyed the vibe, the atmosphere, you know, the energy in the room. It was really, it's spectacular. So, great job so far. I'm really impressed by the event. Muchas gracias, increíbles informaciones. Un aplauso para todos y todas. Muchas gracias. Lo primero de todo, dar gracias a Concord en este partnership. Por un año más estar aquí presentando un caso de éxito. Este Concord realmente cuida al empleo. Es que le he visto al otro jefe de SAP y es increíble. Lleva un traje y debajo del traje otro traje. Y aparte es un excelente profesional. Un aplauso para Joao Carballo y para Christopher Junoff. But first and foremost, I wish to thank the SAP Concur to Spain team for putting on an incredible event. He aprendido mucho, oye. Perfecto. Lo del end to end, ¿lo tienes claro ya? ¿Lend to end? Sí. Bueno, pues cuando hay un end y tú quieres unirlo con el otro end. Está perfecto. Gracias al SAP Concur, puedes hacerlo. Y sobre todo, te voy a decir que con SAP Concur no lloras, con SAP Concur, facturas. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Un aplauso. Muchas gracias. Ha sido la cuarta edición del SAP Concur. Muchas gracias. 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 Gracias.